¿Qué es el Fondos Positivos? Por ejemplo, están los fondos flexibles que lo que hacen es básicamente armar un portafolio de instrumentos de renta fija, mantenerlo hasta el vencimiento y en el camino ir distribuyendo pago de intereses. Entonces, a la gente yo te diría que sí le gusta el hecho de tener un horizonte de inversión definido y además un flujo de intereses o de distribución de dividendos conocidos. Obviamente tienen esos fondos un riesgo crediticio, que es que algunos de los papeles que están dentro del portafolio dan un default, pero depende pues obviamente de la estrategia de cada gestora. Otra tipología que viene creciendo bien son la de fondos estructurados, que son fondos entre uno y dos años, que principalmente hay distintas estrategias. Pero lo que estamos haciendo en la industria es básicamente garantizar el capital con algún tipo de subyacente de renta fija y darle la opción a la gente de tener una rentabilidad adicional que está básicamente ligada al comportamiento de algún subyacente. sea de monedas o sea de algún activo de algún mercado específico. Garantizar el capital por si acaso, obviamente los fondos también tienen riesgos y la estructura es la que garantiza el capital siempre que no sea algún evento de crédito dentro del portafolio. Y finalmente los fondos de fondos que creo yo que son los que más tracción van a agarrar con el tema de la amnistía tributaria. Básicamente empaquetar desde dentro activos que transan fuera, para darle acceso a la gente que tiene su plata afuera a invertir localmente con un beneficio tributario. En un primer momento yo lo que creo es que tenemos que priorizar el lanzamiento de productos. De hecho la velocidad de generación de fondos nuevos se ha incrementado considerablemente a nivel de industria. Pero queremos partir por lo más plain vanilla, por lo más básico. Hoy día, bueno, ya tenemos aprobado desde hace un tiempo un fondo de bonos globales. Y lo que hace el fondo básicamente es invertir en otros fondos, en aquellos fondos que a nivel regional de Sura consideramos son los que más valor generan para cada uno de los subtipos de activos. Entonces, prácticamente nuestro trabajo ahí es definir dentro del segmento de deuda o de renta fija, cómo queremos distribuir los pesos, cuánto queremos tener en Investment Rate, cuánto queremos tener en Global Yield, cuánto queremos tener en los distintos subactivos. Y una vez que tenemos esos pesos, es básicamente ir, existe dentro de la región algo que se llama el Centro de Excelencia de Fondos Mutuos, que es un equipo que califica a los distintos managers internacionales. Entonces, creo que el valor agregado del fondo es darle acceso a la gente, al tipo de activo, renta fija global, dentro del activo a los mejores managers del mundo. Y además de eso, con un incentivo tributario que es seis veces menor que invertir en los mismos fondos afuera.